Vamos a ir, hemos retomado amigos, el contacto telefónico con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Sirva Martínez. Bienvenido a la semana, señor Ministro. ¿Qué nos puede comentar de la visita del Presidente Ollanta Humala y su comitiva a España y Davos, concretamente? Muchísimas gracias. Sí, bueno, acá ya es las 3, perdón, las 4 de la tarde y, bueno, me encuentro camino hacia Zürich en estos momentos. Muy bien, señor Ministro, coméntenos en relación a la exposición del Presidente Ollanta Humala en este foro en el que justamente la inclusión social y la gran transformación ha sido el tema de fondo. Bueno, sí, ayer por la noche tuvimos una reunión en la cual participó el Presidente Calderón de México, el Presidente Panameño y el Presidente Ollanta Humala. fue una reunión en la cual se compartió con líderes empresariales y líderes de instituciones globales. Los tres presidentes disertaron sobre varios temas y el Presidente Humala se enfocó principalmente en lo que era la inclusión social y cómo con educación se podía hacer que más peruanos pudieran, o más personas, pudieran, de alguna manera, beneficiarse del crecimiento económico. Fue una reunión en la cual tiene una dinámica que hacen exposiciones los presidentes y después cenan con los líderes de todo el mundo. Y hubo una dinámica interesante y la verdad es que, sin querer ser medio prejuicioso, creo que el Presidente fue el que recibió más aplausos. Ah, qué interesante, pues, señor Ministro, y auspicioso lo que usted nos cuenta también. Y en relación al... quisiéramos aprovechar la presencia suya, tenemos a 13 analistas y destacados invitados esta mañana también, y se han referido, por ejemplo, al tema de la competitividad como uno de los pilares o de las ideas de fuerza que lleva el Presidente del Perú al foro de Davos. Bueno, sí, el Presidente contó una anécdota, la cual fue muy bien recibida y planteó la necesidad de buscar la competitividad. En el caso peruano estamos trabajando en ello y la verdad es que no dejan de felicitarnos a todos por las extraordinarias cifras macroeconómicas que se tienen y las posibilidades que hay en el Perú, hemos, creo yo, como país, despertado el interés del mundo de invertir en el Perú. El Perú es el lugar en donde hay que estar y, obviamente, el Perú y, en general, los peruanos podemos ser los facilitadores del comercio de Europa con América Latina. Muy bien, muy bien, señor Ministro, ya cuando se produzca, en todo caso, este encuentro acá, tanto suyo como del Presidente con la prensa nacional, podremos seguramente conocer más detalles de lo auspicioso que se ha presentado, pues, justamente la presencia del Perú, tanto en España como en el Foro Económico Mundial de Davos, allá en los Alpes suizos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este contacto telefónico con la semana.